Epilepsia, crisis convulsiva y estrabismo, no son impedimento para que Jesús Manuel salga adelante. Un destacado atleta adaptado que demuestra cada día que las ganas pueden más que cualquier obstáculo que la vida te ponga. Él es un muchachito muy feliz, él es un muchachito muy inteligente, es un muchachito muy dedicado. Él, con todo lo que le rodea, él es feliz. Pero no todo ha sido fácil, Jesús tuvo complicaciones que pusieron en riesgo su vida. Que él quedó sin caminar un tiempo, un largo tiempo, él estuvo muy grave, pero la mamá nunca lo dejó, ni un solo segundo. Pasamos un trance muy pesado hace un año, hoy para dos años, perdón, y la verdad aquí estamos echándole ganas. Muy triste para nosotros ver el deportista que él era, en un tiempo lo estuvimos viendo postrado en una silla de ruedas, en su cama. El tiempo pasó y la fuerza de voluntad fue enorme. Tanto fue la fuerza que él tiene dentro de él, que él logró hacerlo, logró reincorporarse. Hoy, Jesús entrena cada día. El fuerte sol que cae sobre la pista no es impedimento, él disfruta lo que hace. Cada disparo de salida, cada aliento de la tribuna, cada zancada sobre la pista, cada línea de meta, son el objetivo diario de Jesús. Muy bien, como la vida, va a divertirse, va a competir. Es que soy más veloz con esto, soy rápido. Otro deporte no me gusta, más que este. Gracias al apoyo conjunto de varias instituciones, Jesús será sometido a una cirugía para corregirle el estrabismo, una nueva oportunidad que le cambiará la vida. Muchas gracias, por apoyarme. Jesús Manuel no tendrá pretextos para traernos esa medalla de oro. Juan Pablo Llanes, Meganoticias.